La Fundación al Rescate de Peluditos requiere de la colaboración de los barranqueños. Esta se encarga de rescatar animales de las calles que han sido maltratados o que requieren de atención médica. Nosotros nos encargamos de los animalitos en situación de maltrato, de abandono. Entonces vamos, los recogemos, le prestamos sus primeros auxilios, le brindamos un hogar de paso mientras se recuperan todo su tratamiento y de ahí los damos en adopción, una adopción responsable, donde le brinden un amor y un hogar estable. En esta oportunidad la Fundación llevará a cabo una actividad de venta de lasaña con el fin de recoger fondos para el sustento de los animales. Y mi Lady, bueno te comento que pues la Fundación como tal está necesitando mucho la ayuda de toda Barranca Bermeja, de todos los corazones, que de verdad nos puedan brindar su granito de arena. Nos pueden colaborar no solamente pues económico, sino también de pronto con pepitas para gaticos, pepitas Don Cat, cachorros adultos, arenas para gatos, hígados, menudencias, las pepitas también para los perritos, la Don Cat, adultos y cachorros. Para podernos ayudar nosotros hacemos nuestros eventos. En este caso tenemos este sábado 25 y 26 de febrero tenemos una venta de lasañas, lasañas mixtas a 15 mil pesos a partir del mediodía. Si usted desea aportar su granito de arena lo puede hacer llevando alimento, comprando lasaña o con un aporte económico comunicándose a los números que aparecen en pantalla. Tenemos al 315-233-0020, se comunican con Luz Helena, y tenemos también al 310-356-8849 con Jessica. Es importante recalcar que esta fundación no recibe animales en adopción, ya que se encarga de rescatar a aquellos que no tienen un hogar y viven en las calles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!